Muy buenas chicos, bueno pues ya estamos en otra lección más En esta lección vamos a subir el último POSCA a una de las plataformas que es iBoss Vale, para ello, como ya nos hicimos la cuenta anteriormente, ahora que es lo que tenemos que hacer, pues subirle Vamos a dar aquí donde pone subir Vamos a seleccionar el archivo, que en este caso es el POSCA, es el audio Que es justamente esto, le vamos a dar a abrir Ya se está subiendo, ahora nos está pidiendo el título Bueno, pues nos vamos a nuestro copy, que es lo bueno que tenemos, que como ya le tenemos hecho, pues no tenemos que volverle a hacer Vamos a ponerle aquí, ahora vamos justamente a la descripción que nos está pidiendo, que es justamente la misma Vamos a darle a copiar y nos vamos justamente a la descripción Le vamos a poner aquí y aquí vamos a jugar también como al principio, con el tema de los puntos Vamos a darle un espacio, otro espacio le vamos a dar aquí, aquí le vamos a dar otro espacio Este está perfecto, está todo ya hecho, a ver los espacios Yo creo que sí, que sí, que sí, perfecto Muy bien, vale, aquí nos pone la categoría Yo la categoría que utilizo, dependiendo de mis POSCA, es marketing y estrategia Vale, pues dentro de marketing y estrategia, las etiquetas que ponemos es marketing y emprendimiento Que son las etiquetas, vale Emprendimiento Si el tuyo es de liderazgo, comunicación, internet, bueno, pues tendrías que poner los que tú quisieses, vale Bien, te dice que el máximo que puedes poner son cinco, vale El género, bueno, pues el género es un POSCA, si fuese radio, si fuese otra cosa, un audiolibro o una conferencia o algo sobre el estilo Pues tendrías que seleccionar, yo en mi caso son POSCA Y el idioma, en mi caso es castellano Y aquí vamos a subir justamente, pues la miniatura, pues que hemos hecho de 800x800 Que aquí la tenemos, justamente, vamos a darle a abrir, vamos a adaptarle aquí, perfecto, vamos a abrirle Y vamos a aceptar, perfecto, ya lo tenemos Nos bajamos para abajo, vemos que está todo correcto Aquí podrías publicarlo directamente en tu Facebook, en tu Twitter Yo en mi caso no lo pongo porque lo promociono de otra manera Doy a acepto, términos y condiciones y doy a enviar el audio Bien, tu audio se ha creado, está satisfactoriamente, ya se ha creado, vale Perfecto, aquí puedes mejorar tu POSCA, puedes interactuar con tu audiencia En fin, aquí ya puedes hacer lo que tú quieras Y aquí puedes invitar a la gente a este POSCA Pero yo, en mi caso, no promociono así, promociono de otra manera Vale, vamos a justamente, nos vamos a meter aquí en mi perfil Mi contenido Perfecto, y mira, ahora mismo, mira, se está procesando todavía Como estamos viendo, se está procesando Vale, pues entonces, ya lo hemos subido en todos los sitios Así que nada, fijaros, lo hemos subido justamente en tres plataformas En SoundCloud, en Ancho y en Vox Sin embargo, si yo pincho ahora en Spotify, que yo no le he subido Si yo doy aquí, ¿qué es lo que sucede? Que ya le tengo subido solo, se ha subido solo No he tenido que hacer absolutamente nada Me he creado una cuenta y mira, automáticamente ya lo tenía Fijaros lo sencillo, lo sencillo que es Fijaros, y si pincho, por ejemplo, en Google POSCA A lo mejor todavía no está subido porque Google no lo ha subido todavía Mira, tenemos el 9 todavía Pero automáticamente se va a subir solo, solo, solo Así que nada, chicos, fijaros lo fácil y lo sencillo que es Así que nada, chicos, ya lo hemos subido en las tres plataformas Que debemos de subirlo Y en el siguiente videotutorial o en la siguiente lección Vamos a subir nuestro POSCA justamente Lo vamos a subir aquí Os voy a explicar cómo se hace esto y cómo se activa esta pestaña Vale, chicos, pues nos vemos en la siguiente lección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!